Así no más, así no más, dándome una vuelta a vuelta entera Así, así, así Pajarillo, pajarillo, pajarillo quita sueño Qué bonito trino tienes, lástima que tienes dueño Lástima que tienes dueño No me llames por mi nombre, que ese tiempo se acabó Llámame la flor marchita, que del árbol se cayó Ábreme Cholita, ábreme tu puerta Y si no lo haces, mejor yo ya me voy Música Pajarillo, pajarillo, pajarillo quita sueño Qué bonito trino tienes, lástima que tienes dueño Lástima que tienes dueño Hay naranjas por docenas Hay limones por montones Hay mujeres buenas mozas Pero piden matrimonio Pero piden matrimonio Ábreme Cholita, ábreme tu puerta Y si no lo haces, mejor yo ya me voy Ábreme Cholita, ábreme tu puerta Y si no lo haces, mejor yo ya me voy Que te quede una, que te quede otra Pero en este nido no te quedarás guapito así Música Música